hola hola cómo les va es un gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar del huevo y sus beneficios el huevo es un alimento con una alta densidad de nutrientes y además de que tiene un bajo costo es muy disponible en nuestro hogar y la mayoría de personas consumen entonces vamos a hablar un poquito acerca de ahorita los beneficios que contiene el huevo que hay entonces ya les comenté que tiene muchos nutrientes tiene muchísimas proteínas de alto valor biológico además contiene cantidades importantes de omega 3 como el EPA y la DHA es fuente de colina y para qué la colina es muy importante en el metabolismo y síntesis de neurotransmisores además es una de las pocas fuentes alimenticias de la vitamina D recordemos que la vitamina de nosotros la sintetizamos en el cuerpo pero es una de las pocas alimentos que tienen esta vitamina además este tiene luteína y sea el sactina y cuál es esa son protectores de la degeneración macular y además de las cataratas en los ojitos más que todo eso se da con el paso de los años verdad ya cuando empieza la edad de la etapa adulta mayor y todo eso sin embargo pues es un factor protector estos dos estos nutrientes y el huevo es fuente de ellos de ahí la importancia dentro de otros nutrientes que tiene bueno tiene folatos viene también vitamina A hierro yodo zinc y obviamente proteínas y omega 3 como ya lo mencioné de ahí la importancia ahora bien se dice mucho de que el huevo que el colesterol que cuánto me puedo comer que si puedo comer todos los días pues resulta que los últimos estudios que que o los últimos lineamientos de la fundación americana del corazón de helada o de este el colegio americano de cardiología pues ya ellos eliminaron la restricción que se tenía antes de la ingesta de colesterol dietético o sea antes había restricción de que si una persona tenía el colesterol alto y pues obviamente dietéticamente hablando no debía de comer ningún alimento fuente de colesterol bueno ya todas esas cosas con otros estudios últimamente se han ido eliminando de ahí la recomendación de que podríamos consumir un huevo diario de un huevo diario eso sí bajo las siguientes recomendaciones evitar frituras evitar a prepararlos con grasas saturadas o grasas trans como por ejemplo agregables mantequilla o prepararlos con grasas que no sean saludables o manteca por ejemplo sino que prepararlos con vegetales al horno hervidos a la plancha o como componentes en otros alimentos de acuerdo como cuando los hacen en canelones que ponen el huevo horneados por ejemplo evitando agregarles siempre alimentos que van a tener nutrientes no saludables dentro de las recomendaciones podemos consumir en dips en sopas en pastas en ensaladas meriendas con vegetales de acuerdo no importa el tiempo de comida podemos consumirlo en cualquiera lo importante va a ser cómo lo preparamos y si aprovechemos y disfrutemos de un alimento de un bajo costo y que se puede preparar de muchas maneras y que además es delicioso y ya vimos que con muchos contenidos nutricionales y eso sería todo por hoy del huevo y nos vemos la próxima semana no 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 ¡Gracias!